Hola, bienvenidos, soy Rada y quiero compartir con ustedes los mensajes del Tarot Pleiadeano para cada signo solar referentes a este mes de abril del 2023. Tenemos el mensaje para el signo de Aries, nos toca la carta de vivir en la abundancia. Esta carta nos está mostrando que es tiempo de expandirte, de ver la abundancia en tu vida más allá de la parte material o económica que también empieza a expandirse, sino también verla a nivel de los amigos, del trabajo, de la pareja, empezar a ver la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Es un momento de expansión y de avance. El mensaje para el signo de Tauro, nos toca activación Ki. Esta carta nos está diciendo que es un tiempo para activar, que tienes mucha energía adentro tuyo, que es tiempo de liberarla, de moverte, de generar cambios. Por lo tanto, no hay que estancarse, hay que empezar nuevos ciclos, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, estar en movimiento y activar la energía Yang, que es como la energía de acción. Tenemos el mensaje para el signo de Géminis, nos toca el ser de luz eterno. Esta carta, muy linda, con la geometría sagrada, nos está diciendo que pueden generarse algunos, de repente situaciones que pueden conflictos o desafíos que se manifiesten en nuestra vida, pero que es tiempo de conectarte con tu propio interior, con tu propia sabiduría, porque adentro tuyo está toda la información, en tu propia alma, en tu propio cache, está toda la información que necesitas para resolver estos desafíos, estos aprendizajes que se te pueden estar presentando en este periodo. Tenemos el mensaje para el signo de Cáncer, nos toca la activación Ki. Esta carta tan linda nos está diciendo que es un tiempo también de activar toda tu sabiduría interna, todo tu amor, de expandir tu vitalidad, de expandir todo el amor y la abundancia que hay dentro tuyo para poderla compartir con otros seres queridos y poder enriquecerte a ti misma y a los demás. El mensaje para el signo de Leo nos toca el collar de Sirio. Esta carta es también muy hermosa que nos está diciendo que es un tiempo también para reconocerte, para reconocer tus dones, tus virtudes, las cosas que hay que cambiar, las cosas que estás buenas que sigas manteniendo, que es un tiempo de también conectarte mucho con tu yo superior, con reconocer que vienes de las estrellas, con reconocer que en tu ser está toda la sabiduría, está toda la maestría necesaria para dar el avance que necesitas en tu camino. Entonces pueden haber momentos de introspección y de reconocimiento del sí mismo. Tenemos el mensaje para el signo de Virgo y nos toca la activación del Cristo interno. Esta carta con esta geometría sagrada nos viene a reconocer que y a recordar que en nuestro interior tenemos la energía crística, que es una energía muy sagrada, muy divina, que también nos está llevando a sintonizarnos cuerpo, mente, espíritu, para que podamos seguir nuestro camino sintonizados al ser, sintonizados a nuestro yo superior, a nuestra alma. Es un buen tiempo para hacer orden, es un buen tiempo para tener una buena comunicación con tus seres queridos, con tu pareja y para realizar una buena organización en los planos del trabajo. Tenemos el mensaje para el signo de Libra y nos toca la carta del santo equilibrio con esta energía sagrada. Nos está mostrando que hay que armonizar algunos aspectos de tu vida, lograr un equilibrio, lograr una alineación. Tenemos una luna nueva ahora, una luna llena en Libra, tenemos el día 6 y esto nos va a estar invitando a generar ese orden, ese equilibrio, esa alineación que estamos necesitando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo físico. Entonces es un tiempo también de empezar a organizarnos mejor en los trabajos, en los estudios y también con los relacionamientos que venimos teniendo. Tenemos el mensaje para el signo de Scorpio y nos toca los anteojos del alma. Esta geometría nos viene a recordar que tu alma está pidiendo ser vista, ser reconocida. Hay situaciones que los ojos físicos no pueden ver porque hay situaciones que solo los ojos del alma pueden entender. Entonces hay un llamado interior a comprender situaciones de la vida que puedas estar atravesando o que pasaste en un pasado, a poderlas comprender desde la visión del alma, desde un plano superior para poderlas sanar, aceptar, comprenderlas con más sabiduría y poderlas pasar a un plano distinto, poder avanzar en tu camino de vida. Tenemos el mensaje para el signo de Sagitario y nos toca la Hermandad de la Luz. Esta geometría tan linda nos está diciendo que es un tiempo para compartir con grupos, con familia, con seres queridos, es un tiempo de mucha actividad social para aprender de los demás, para aprender de ti misma, para conocer gente nueva, seguramente empiecen nuevos trabajos, nuevas reuniones, es un tiempo de expansión y compartir. Tenemos el mensaje para Capricornio y nos toca la conciencia en expansión. Nos viene a recordar esta geometría que es un tiempo de expandirte en varios sentidos, en el plano profesional, en el plano personal, que empezar a tomar conciencia más allá de nuestra parte física y empezar a darnos cuenta que somos los propios creadores de nuestra realidad, a tomar las riendas de nuestra propia vida, para tomar un poder y empezar a crear realidades que realmente estén anclados a nuestro deseo interior. Entonces, expandir nuestra conciencia para crear nuestro propio camino de vida. Y tenemos el mensaje para el signo de Acuario y nos toca el rayo cósmico de la conciencia. Esta geometría nos viene a recordar que necesitamos conectarnos con nuestra sabiduría espiritual, necesitamos un alineamiento, seguramente sea bueno realizar alguna actividad como yoga, meditación o alguna actividad que a ti te pueda ordenar, cuerpo, mente, emociones, espíritu, para poder bajar alguna información que estás necesitando, poder entender situaciones, poder sanar algunas situaciones que estás viviendo desde una sabiduría superior, conectándonos con ese yo superior, esa alma que nosotros somos en una dimensión superior y bajarlo aquí a la materia, aquí a nuestra humanidad. Y después tenemos el mensaje para el signo de Pisces y nos toca la asimilación del perdón. Esta carta viene a recordarnos que hay situaciones que necesitamos perdonar, que pueden ser del pasado, necesitamos entenderlas, aceptarlas, y no es más necesario que guardemos rencor, frustración en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Necesitamos perdonar lo que sea que haya pasado y realmente soltarlo para poder avanzar más livianos hacia adelante y dejar que las nuevas situaciones, las nuevas energías lleguen a nuestra vida. Con estos mensajes tan lindos y tan elevados que nos regalan los pleyadianos, les deseo un hermoso mes de abril con mucha conciencia, con mucha energía positiva, para poder trascender los desafíos y los aprendizajes que vienen por delante. Y si deseas hacer consultas de tarot, puedes buscarme como Rada en Wengo, vuestro centro. Bendiciones a todos.